Bueno, nuestros invitados de esta semana os van a encantar. Yo tuve el placer de conocerlo hace 15 años y realmente que quedé impactada con su trabajo. Son dos arquitectos que realmente han innovado el concepto de las casas típicas de ladrillo que todos estamos acostumbrados, ¿no? Bueno, pues ellos hacen casa sin ladrillo. ¿Qué os parece? Bueno, los vamos a presentar tanto a Moisés, lo tengo aquí a mi derecha, Emilio, dos grandes arquitectos, ellos son los hermanos Álvarez Lleda y que, bueno, pues nos encanta tenerlo aquí, que ya habíamos perdido la pista y mira por dónde, que tiene que haber un terremoto para que ellos vuelvan a venir a la televisión. Bienvenido al Estudio de Sintonía San Pedro, Moisés y Emilio, bienvenidos los dos. Muy bien, ayer. Bueno, fijaros que hace tantos años que nos conocemos y yo ahora he dicho que estos días que se ha hablado tanto de este terremoto, estos movimientos sísmicos que se produce en la Tierra, en el mar y que, bueno, pues precisamente vuestras casas tienen ahora mucho protagonismo en estas noticias, porque vuestras casas también son antisísmicas. ¿Qué os parece si comenzamos hablando por vuestros comienzos de arquitecto para hacer un breve resumen de que, bueno, pues como empezasteis vosotros, estos estudios de arquitectura y cómo lo habéis llevado hoy por hoy, ¿no? a hacer unos proyectos tan innovadores. No sé, luego hablaremos también de las comparaciones. Yo sé que hay personas que, bueno, que han comparado con Gaudí, otros con los pica piedras y ha habido de todo tipo de comparaciones. Vamos a comenzar con los proyectos de vuestros estudios de arquitectura. ¿Cómo fueron esos comienzos? ¿Y cómo fue la idea de crear este tipo de casas? Bien, pues hace ya 45 años, cuando construían el túnel del Guadarrama, en Madrid, lo remataban proyectando un mortero sobre los paredes del túnel para impermeabilizarlo y para que adquiriera más resistencia. En esa época estábamos estudiando arquitectura y ahí es donde surgió la idea de que el hormigón es una cosa flexible que se puede aplicar a dobles curvaturas, que no hay por qué encerrarlo en cajones para hacer estructuras que se hacen con encofrados y se puede hacer de una forma libre las formas del hormigón. A raíz de esta proyección de hormigón en el túnel del Guadarrama es cuando surgió el sistema constructivo forma libre. Y así que habéis continuado, o sea que esto ha tenido mucha aceptación no solamente aquí en España, sino también en el extranjero, ¿no? Sí, sí. Es bastante aceptado porque da lugar a poder construir con cualquier tipo de forma. Ya no estamos subjetados a la viga o al ladrillo, sino que estamos subjetados a grano de arena, que es el mortero que se proyecta sobre un entramado metálico de cualquier forma. La forma del entramado es una jaula de varillas de hierro que conforma la vivienda. Esa jaula se recubre con una tela de saco normal, saco de yute, saco de los antiguos sacos de patatas. Y sobre esa especie de labor de cestería más que de construcción, se proyecta un mortero ecológico. Por una cara, por la otra, por el techo. Y así queda conformado una membrana monolítica de hormigón armado. Bueno, de hormigón, de mortero ecológico armado. Tengo que decir que estamos viendo imágenes, mientras que estáis explicando cómo se construye, qué materiales lleva, cuál es la técnica, estábamos mostrando imágenes de estas casas para que las puedan ver nuestros telespectadores y sean a la idea. Nos vemos todas las imágenes con formas curvas, ¿no? Que era un poquito, cuando decía yo lo de Gaudí, es verdad, porque Gaudí utilizaba mucho las formas curvas, ¿no? Y vuestras técnicas... Sí, hombre, Gaudí, un talento extraordinario, lo tenía un poco más difícil, porque tenía que hacer piedras talladas con mucha precisión para que encajaran unas con otras, para que eso ya acabara montando una curva de aspecto natural, pero que en realidad era muy artificial de construcción, muy laboriosa y muy técnica. Pero con nuestro sistema la cosa es infinitamente más fácil. Claro, y bueno, y luego de precios, si alguien quiere que le hagáis una casa, también no se puede asustar, porque trabajáis con unos precios también, ya que, bueno, pues vuestros materiales son molestos, que estáis hablando de un saco de papa, pues no puede ser tan costoso como otros materiales, ¿no? Sí, ahora podríamos decir que la culminación de la curva en arquitectura es factible porque el costo es asequible y se puede hacer de cualquier forma. Ahora, independientemente de que sea un sistema que permite unos costos de construcción muy elementales, si le quieres sacar el jugo de verdad y hacer una obra maestra, una obra de arte, entonces ya en vez de albañiles tienes que meter artistas. Y así hemos hecho alguna. Y en ese caso, claro, los precios suben. Claro, evidentemente. Pero conseguir viviendas absolutamente exclusivas, o sea, que nadie puede conseguir de otra manera. Que son precios, o sea, tengo que decir que me encanta. Pero estamos hablando de los materiales y habrá gente que esté pensando y dice, bueno, pues es que así construyen en África, ¿no? Sí, bueno, en África lo hacen con ramas. Nosotros lo hacemos con varillas de hierro, que son más flexibles y puedes hacer de cualquier forma. Y en África, pues, ponen barro sobre el ramaje y nosotros lo que ponemos es un mortero ecológico sobre la jaula de varillas de hierro. Y luego, me imagino que los sistemas de permiso y todo eso para hacer una casa, una persona que tenga un terreno o tenga ya una casa y quiera hacer una casa nueva, toda arte, toda artística, como vosotros creáis, vuestras creaciones, son los mismos permisos. Yo, como hemos tenido aquí recientemente al notario, digo, es igual, es el mismo proceso. Es el mismo proceso, requiere un cálculo de estructuras especial de membranas de hormigón proyectado, de mortero proyectado, pero el proceso es el mismo, los planos son distintos y lo único es que las condiciones antisísmicas son mucho mejores. Porque casi toda la estructura trabaja a compresión, no hay flexiones. Y no hay peligro de que venga un terremoto y se caiga la casa. No hay ningún peligro de que venga el terremoto que quiera y se caiga la casa. Lo más que puede producirse es un desplazamiento, pero no se produce un rendimiento de la edificación. Porque es todo una especie de huevo de hormigón armado trabajando a compresión. Es totalmente antisísmico. Qué bonito, de verdad, que eso es muy importante porque es que, de verdad, con el cambio climático y todo esto, es verdad que está habiendo mucho más movimiento sísmico y hay mucho más peligro. Sí, incluso hay zonas realmente peligrosas desde un punto de vista sísmico que construyen, lo que hacen es construir muy efímero. O sea, construyen cosas que ya saben que se van a hundir, se hunden y ya está. Luego, en países más tecnificados, como puede ser Japón o como ocurre un poco en México, que está construido sobre una laguna antigua, que es muy moveriza, sí se han desarrollado técnicas modernas y actuales de construcción antisísmica a base de gastar mucho, o sea, de dar muchísima rigidez a las estructuras, de convertirlas un poquito, pues, al final, en lo que hacemos nosotros, que es que la construcción entera sea como un barco. Y si tienes un barco y la cosa se mueve por abajo, pues, mira, en los barcos se mueve el mar y no pasa nada, pues, en estas casas, desde una sola pieza, se puede mover la tierra, que no pasa nada. Qué bien. Bueno, y también ahora estamos muy, si hablamos de tecnología y todo eso, ahora hay mucha tecnología, ha avanzado muchísimo, y estamos también con los móviles, todo, que puede producir también radioactividad, ¿no?, a la hora también de cáncer, de enfermedades. Tiene también propiedad de vuestras casas también ahora para aislar, ¿no?, de todas estas radiaciones negativas para nuestra salud, nuestro cuerpo. Sí, esto está muy indicado para una nueva enfermedad que está ya poniéndose a la altura de que la subvención en la seguridad social, incluso. En Finlandia ya lo hacen. Que es las personas hipersensibles a los campos magnéticos. O sea, hay una serie de gente muy sensible a los campos magnéticos. Entonces, requieren estar en ambientes que los campos magnéticos no existan, para ser felices y poder ser sanos. Los campos magnéticos pueden llegar a producir fibromialgias y enfermedades todavía desconocidas, que, aislándote de los campos magnéticos y, sobre todo, de la radioactividad, pues, te puedes curar. Entonces, la base principal de estas viviendas es que están hechas con un entramado metálico equivalente a una jaula de Faraday. Y hace que las ondas externas no penetren en el interior. O sea, te da un confort a la producción de ondas electromagnéticas. Bueno, pues, es que estas cosas son muy interesantes y hay que destacarlas, ¿no? Porque no pensamos en ello. Y luego, bueno, cuando ya ocurren tantas enfermedades y veo a tantas personas en hospitales por estos temas, que cada vez se está hablando más de ellos, la verdad es que es una gran ventaja de bienestar, de vida, ¿no? De hacer una vida bien sana, ¿no? Y eso influye mucho también en todo, ¿no? En el trabajo, en la vida, con la familia, en todo. ¿Estos materiales que utilizáis esta técnica se pueden utilizar también para hacer muebles? Quiero decir, por ejemplo, una cocina, un cuarto de baño, ¿cómo utilizamos, Emilio? Bueno, en general, si el cliente se deja, pues construimos todo con el mismo sistema. O sea, la casa, la piscina, las jardineras, los muebles, todo hormigón. Todo hormigón de una sola pieza, con diferentes acabados. O sea, algunos acabados se esmaltan, otros se recubren de teselas de azulejos rotos, o de grés, otros simplemente se pintan, otros se barnizan con resinas sintéticas, y le puedes incluir dentro, por debajo de la resina transparente, cualquier otro elemento decorativo. O sea, no hay límites a la imaginación, puedes hacer un poco lo que quieras con ello. Tiene que ser preciosa, ¿no? Una cocina, por ejemplo, hecha con esta técnica, ¿eh? Sobre todo es muy divertido. Va a ser la envidia de todas las vecinas, ¿eh? Sí, me apunto para alguna de ellas, ¿eh? Se reciclan los, por ejemplo, la cerámica rota, se puede reciclar, se rompe un poquito más, se ponen los trozos en una hormigonera con agua, se bate durante media hora y se matan los cantos. Entonces, quedan piezas cerámicas con los cantos matados que después se van colocando directamente en las paredes y sirven de reboco, de una especie de revestimiento. Qué maravilla, ¿verdad? Salí de la monotonía, ¿verdad? Es que tú ves todas las cocinas iguales, ¿no? Bueno, con diferentes colores y tal, pero más o menos, ¿no? Todas iguales, ¿no? Sí. Así que vamos a revolucionar un poquito las cocinas y los cuartos de baño y todo, porque además estas casas pueden ser más pequeñas, más grandes, cada uno depende del terreno y de su gusto y de las habitaciones que cada uno quiera, ¿no? O sea, que no hay ningún problema, porque pensamos con tantas curvas, como estamos viendo las imágenes, decimos, bueno, se vea, hay algunas que aparentemente parecen más pequeñas y yo que las he visto realmente en vivo y en directo, es verdad que a lo mejor por fuera te da la sensación de que es más pequeña y luego entra y es inmensa, ¿sabes? Tiene como mucha capacidad, ¿no? Entonces como que engaña un poquito en algunas de ellas la que es la façada. Sí, sí, normalmente se tiende a cerdas circulares, semejantes al círculo, que es lo que tiene mayor superficie interior con el mínimo perímetro exterior. Y entonces el exterior es para iluminar y ventilar. Y los muebles se suelen colocar en los radios, que son planos y encaja muy bien todo el mobiliario, encaja muy bien dentro de la casa. La distribución es centrada, entonces da una sensación más de amplitud que una cosa cuadrada o rectangular. Y se pueden hacer sótanos también, una cosa que no vemos muy bien en las fotos, se ve muy bien la fachada. No sé también esas piscinas, si están hechas también con esos materiales, en las piscinas que vemos también las imágenes, se puede hacer, ¿no? Sí, sí, las piscinas se hacen con el mismo sistema constructivo, eso ya es de dominio público, que son piscinas de mortero proyectados. Y no se calan, se filtran, nada, o sea, es seguridad total. El mortero este proyectado a unas 4 atmósferas de presión es muy compacto, es muy resistente, entonces no se evitan las microfisuras. Es mejor que si es el hormigón vibrado o apisonado. La compactación es mucho más intensa y entonces tiene más resistencia y menos fisuramiento. Las casas que estamos mostrando, me gustaría que dijera, ¿y por dónde están hechas estas casas? Porque habrá personas que dicen, me encantaría verla, ¿sabes? No en fotos, sino verla directamente, ¿no? Hay sitios donde se pueda ver las casas que podamos decir, pues mira, en tal sitio, en tal país, por si alguien va a visitarlo, que lo pueda ver, va de internet, que vamos a dar la página, por supuesto, ¿no? Pero verla es así en real, ¿no? Porque es tan bonito verla. Yo que lo he vivido, ¿no? Que me ha parecido que nunca se me ha olvidado, nunca, siempre se me ha quedado en la mente esta casa, ¿no? Porque impacta tanto que no se te olvida jamás, ¿no? Cuando ves una casa de esta. ¿Dónde están estas fotos que estamos mostrando a nuestros telespectadores? ¿Dónde están sitiadas? ¿Dónde están hechas? Sí, principalmente hemos desarrollado estas viviendas en dos zonas en Málaga. Una en la parte de Monda y otra en la parte de la Axarquía, Emilio. Bueno, no te dejan, ya te están llamando para hacer una casa. Claro. Bueno, Emilio, sigue tú hablando de estas casas donde está ubicada, no pasa nada. Bueno, os puedo contar de estas casas que se pueden hacer con materiales reciclados casi en su totalidad y que al no tener que comprar materiales prefabricados, como son los ladrillos, como son las vigas, como son las tejas, como son los azulejos enteros y verdaderos, al no tener ningún elemento prefabricado, eliminas una cantidad de costes añadidos brutal. O sea, todos esos procesos de construcción previa hay que pagarlos. Y con esto no hay que pagar ninguno. O sea, se construye directamente la casa con materiales elementales. Tiene esa ventaja, pero la siguiente ventaja más importante es que no hay elementos distintos en contacto. Los elementos distintos en contacto siempre son frágiles. Las uniones entre unas vigas de hierro y un muro de ladrillo, en cuanto se mueve la tierra un poquito, aquello se cae. Entonces, una sola cáscara, como la concha de una tortuga, o de una tortuga deforme con muchos bultitos, pero una sola pieza, esa es sólida, indestructible, huracanes, terremotos, lo que le quieras echar. Y todo eso lo hemos hecho con un material muy sencillo, que es el acero, con la parilla, arde y hierro, la arena y el agua y el cemento, y luego ya los acabados, pues como tú quieras, azulejos rotos, piedras de la playa, botellas de vidrio vacías, lo que tú quieras como acabados. O sea, puedes obtener un coste casi cero de materiales, aunque le tienes que echar, si quieres buena calidad, un coste cuanto más elevado mejor de mano de obra artística. Bueno, estas casas para toda la vida, es la casa de tu sueño para toda la vida. Es indestructible. Indestructible, digamos, está. Y bueno, luego tienen mantenimiento estas casas, porque todo tiene su mantenimiento, imagino que también tiene un mantenimiento, ¿no? Para el mantenimiento de esta casa necesitamos también a los profesionales para, si hay algún deterioro o algo de la casa, o se puede hacer... Sí, normalmente vas a necesitar solo pintura, cuando la pintura caduque, según la calidad que hayas empleado, pero desde luego hasta te vas a gastar menos en limpieza de suelos, porque los rincones no existen, o sea, tú vas barriendo y vas todo seguido. Como el chiste, ¿no? Es una casa redonda para que no tengas que barrer los rincones, no sé, y pues esta casa redonda, ¿no? La verdad que son preciosas. Estábamos hablando con Moisés, antes de entrar a la tecnología en el plató, hablábamos de dónde están situadas estas casas, Moisés. Nos habías relatado alguna, pero nos faltan otras que nos hablan de dónde están. ¿Dónde están construidas estas casas que estamos viendo en pantalla? Bueno, hay en Costa Rica, hay en Rumanía, hay en España, en casi todas las regiones, pero principalmente están ubicadas en Monda y en la Axarquía. Emilio es el que ha construido la Axarquía y yo en Monda. Bueno, me imagino que será muy acogedor vivir en una casa de esta, así que si alguno ha comprado algún terrenito, ahora que esto va muy bien de precio, los que han podido, pues mira qué ideal, ¿no? En vez de decir, no, voy a poner una caravana aquí, no, no, una casa en condiciones para habitarla y es la envidia de todo el mundo. Bueno, yo la verdad es que me apuntaría a crear una casa de esta porque de verdad que me encantó y que es mi sueño, así que algún día os llamo, venga, que tengo ya el terreno, construirme la casa. Bien, son únicas, irrepetibles. Pues vamos a dar el correo electrónico porque me gustaría que todas las personas que quieran puedan visitarlo más detenidamente, contactar con vosotros también directamente para un proyecto. Por supuesto, me imagino que os llamarán muchas personas, ¿no?, queriendo, teniendo sus ideas también, ¿no?, y preguntando sobre todo presupuestos y qué hay en este terreno que puedo hacer, ¿no? No sé cuáles son las preguntas más típicas que suelen hacer a la hora de contrataros, ¿no? Pues mira, es muy fácil porque si en Google buscas Forma Libre, rápidamente te va a salir una página web de Moisés. Formalibre.com Formalibre.com Bueno, pues ahí tenemos todos los correos para que podáis ver los trabajos de estos grandes artistas. Son arquitectos, pero son grandes artistas creativos que hacen, bueno, pues cosas que no hacen nadie, que no habíamos visto nada igual y que, bueno, me encanta. Enhorabuena por vuestro trabajo. Ojalá que, bueno, pues se pongan de moda en Marbella y tengamos cosas bonitas e interesantes con estas casas que, además, antisísmica y, bueno, antirideactiva. Muchas gracias por venir, Emilio, ha sido un placer. Nada, es un verdadero premio contar con el que te gusten. Claro, me encanta lo desde el primer momento, Moisés, que ya no perdáis mi teléfono, que estemos en contacto y, bueno, cuando estéis construyendo una por aquí, lo informemos de... ¿Vale? Y si yo me decido por hacer la cocina, pues os llamo también y lo grabamos. Lo mostramos, ¿vale? La cultura contemporánea del Mediterráneo. Lo mostraremos también. Bueno, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Ha sido todo un placer y que ya sabéis que es vuestra casa. Cuando queráis podéis venir a transmitirme cosas interesantes. Muchas gracias. Enorme satisfacción. Damos paso a publicidad y volvemos enseguida. Gracias.